Forzado a casarse de Barbara Cartland Capítulo 6 Lord Locke esperaba con impaciencia en el vestíbulo, mientras Gita bajaba por las escaleras. El fayton había llegado y él había enviado a un mozo de cuadra con su caballo, con órdenes de que un carruaje viniera más tarde a buscar su equipaje. Gita bajó corriendo con una capa negra con adornos de piel que había pertenecido a su madre. Llevaba un sombrero del que rápidamente había quitado las cintas azules y las había reemplazado por negras. Era consciente de que había estado haciendo esperar a Lord Locke, pero cuando llegó a su lado dijo, por favor, debo hablar contigo. Podemos hablar mientras vamos viajando, respondió. Ella sabía que él estaba ansioso por alejarse. Estaba anticipando que podría haber una escena desagradable si Vincent regresaba y lo acusaba de haberle disparado en el bosque. Por favor, suplicó Gita. Sin discutirla, siguió hasta la puerta de la sala de estar y era la más cercana a donde estaban. Mientras cerraban la puerta detrás de ellos, Gita dijo, hay algo que debo decir. ¿Qué es? Preguntó Lord Locke. Te pedí que me ayudaras si has sido muy, muy amable y comprensivo, pero nunca soñé ni por un momento qué significaría poder poner tu vida en peligro. Respiró hondo y luego continuó. Es por eso que sugiero que me quede aquí y ayude a mis primos. Lord Locke la miró inquisitivamente para ver si era sincera en lo que le estaba diciendo. No podía imaginar que ninguna otra mujer conocida suya no se aferrara a él en busca de protección. También se quejaba de lo asustada que estaba. Si hago lo que me pides, dijo lentamente después de un momento, ¿cómo te las arreglarás? He pensado sobre eso, respondió Gita. Sé que si les ofrezco a Vincent y a Jonathan todo el dinero que el abuelo tiene y que solo me dejan la casa, estarán contentos sin que yo tenga que casarme con ninguno de ellos. No miró a Lord Locke mientras hablaba. Sin embargo, era consciente de que sus ojos se oscurecían por el miedo y estaba lo suficientemente cerca de ella para darse cuenta de que también estaba temblando. —¿Y qué te pasará a ti entonces? —preguntó él en voz baja. —Quizá podría quedarme con el dinero justo para tener una casita en algún lugar de la finca y Vincent podría dejarme cuidar de los caballos tal y como lo hago ahora y yo estaré muy bien. —¿Y de verdad crees que si tu padre estuviera en la misma posición que yo, estaría de acuerdo con eso? Sabía mientras hablaba que había dicho lo correcto. Guita lo miró y él vio la luz de esperanza en sus ojos. —¿De verdad quieres decir, dijo vacilante, que te arriesgarías a continuar ayudándome como lo has estado haciendo? —Eso es lo que definitivamente tengo la intención de hacer, respondió Lord Locke. —Vamos a enfrentar el peligro juntos, sabiendo de dónde viene. —Ella extendió la mano como si fuera a tocarlo. Luego cambió de opinión y dijo con una voz que se esforzó por controlar. —Yo tenía que darte una oportunidad de dejarme. Este no es realmente tu vuelo. —Como me desagrada mucho que la gente me dispare, lo es ahora, él respondió. Luego en un tono de voz diferente agregó, ven conmigo, estamos perdiendo el tiempo y cuanto antes nos encontremos en la seguridad de Locke Hall, mejor. —Igualmente te estoy muy agradecido por pensar en mí. Ella lo miró de nuevo. Ahora vio una expresión en sus ojos que lo inquietó. —Si la niña se enamora de mí, se dijo a sí mismo, hará las cosas más complicadas de lo que ya son. Casi bruscamente caminó hacia la puerta y la abrió diciendo, —Estamos perdiendo el tiempo y estoy bastante seguro de que los caballos están volviéndose inquietos, lo cual definitivamente es algo que quiero evitar. —La forma en que habló hizo que Gita soltara una risita ahogada. Luego estuvieron fuera y él la ayudó a subir al faytón. Mientras se alejaba, Gita sintió como si la llevara al cielo en alas y todo lo que era aterrador y desagradable fuera dejado atrás. Aceleraron por los caminos polvorientos y recorrieron la distancia hasta Locke Hall, mucho más tiempo que si hubieran regresado por donde había venido Locke. Ellos no hablaron. Gita iba murmurando una oración de agradecimiento. Estaba dejando a Vincent y a Jonathan atrás en la casa oscura con su abuelo que yacía muerto en su dormitorio. Lo habían dejado tirado antes de que él lo volviera a ver y pensó que se veía muy digno en su muerte. La expresión de su rostro era mucho más amable de lo que había sido cuando estaba vivo. Ella dijo una oración a su lado. Luego Dobson la había sacado a toda prisa de la habitación y le había dicho, No tiene sentido que se moleste, señorita Gita. El maestro está en paz y ya no sufrirá más dolor. Ahora Lord Locke se había hecho cargo, pero tendría que volver para el funeral. Pero sintió como si la oscuridad que la rodeaba hubiera sido barrida lejos. De repente había salido a la luz del sol. Gracias Dios por dejar que él me proteja, dijo en su corazón. Miró su hermoso perfil grabado contra el cielo. Sus ojos estaban fijos en sus caballos, pero ella sintió que un calor resplandeciente se filtraba a través de él. Sabía que todo había cambiado porque él era muy amable con ella y quería decirle cuánto significaba para ella. Como si fuera consciente de sus sentimientos, bajó la mirada y le sonrió. En ese momento supo que lo amaba. Por supuesto que ella lo amaba. Lo había amado desde la primera vez que lo vio cazando. Ella había pensado entonces que él era el más fascinante y atractivo hombre que jamás había imaginado. Cada vez que lo había visto participar en una carrera de obstáculos, parecía un caballero con armadura brillante. Formó parte de los cuentos de hadas y los anales de caballerías que su madre le había leído cuando era niña. Debía tener solo 15 años cuando él empezó a formar parte de sus sueños. Había animado a los mozos de cuadra a que le hablaran de sus caballos. Luego había estado fuera por mucho tiempo, primero en el ejército de ocupación y luego viajando alrededor del mundo. Pero ella había hablado de él con los sirvientes. Tenían parientes en el pueblo que trabajaban en Lock Hall y en Lock House en Londres. Siempre tenían algo que contar sobre el hombre a quien todos en el barrio admiraban. Su valentía en la guerra no perdió nada en la narración. Las fiestas que ofreció en Londres a su regreso, cuando el invitado principal era siempre el príncipe regente, se describieron una docena de veces. Por supuesto, Guita había oído hablar de las bellas damas con las que pasaba el tiempo y no estaba sorprendida de que invariablemente perdían sus corazones por él. Casi todos los días había algo nuevo que exclamar en la tienda del pueblo. Era propiedad del padre de una criada de The Hall y de uno de los lacayos de Lord Lock en Londres. Otro aldeano estaba relacionado con el ayuda de cámara de su señoría. Guita escuchó todo sobre la fiesta que Lord Lock pretendía dar, en Lock Hall, casi antes de que los sirvientes de la gran casa se dieran cuenta. Ahora sabía la razón por la que había estado tan interesada. Era que él era el héroe de todas sus fantasías y el hombre que admiraba por encima de todos los demás, pero debido a la ridícula enemistad entre sus dos familias, pensó con desesperación que nunca lo conocería. Ahora ella estaba con él y sentada a su lado y él le había prometido protegerla y cuidarla. Ella pensó que ninguna mujer en todo el mundo podría ser tan afortunada. Me encanta, me encanta, le dijo al traqueteo de las ruedas y al repiqueteo de los cascos de los caballos. Entonces se dijo a sí misma que debía tener mucho cuidado. Él nunca debía ser consciente de sus sentimientos. Perry los estaba esperando en los escalones y mientras ayudaba a Guita a bajar del faetón, dijo ¿Por qué Valient viene sin sombrero? ¿Se lo llevó el viento? Tirado es la palabra correcta para ello, Lord Locke sonrió ante Guita. Pero no fue el viento el responsable, sino una bala. Perry lo miró fijamente y agregó Te lo contaré todo cuando estemos solos. Entraron en el pasillo y Guita sintió que estaba lleno de luz solar, como si de una manera extraña hubiera llegado a casa. Lord Locke abrió el camino hacia la biblioteca. Se acercó a la mesa de Grog y sirvió copas de champán para Guita y para él. Mientras la silla le dijo a Perry Nos merecemos esto. Cuando te cuente por lo que hemos pasado, lo sabrás. ¿Qué diablos ha pasado? Preguntó Perry. Mi sombrero fue derribado de mi cabeza por una bala en el muy disputado Monkswood, respondió Lord Locke, y Guita recibió una víbora venenosa como regalo de bodas. Ciertamente no lo creo, exclamó Perry. Entonces ambos tenían que contarle en detalle exactamente lo que había ocurrido. Fue Vincent quien me disparó, dijo Lord Locke, y la víbora estaba sin duda, siendo idea de la oriental su leica, como un regalo de bodas muy apropiado. ¿Y qué piensas hacer con ellos? Preguntó Perry. Lord Locke se encogió de hombros. ¿Qué puedo hacer? Sé que ellos fueron los culpables, pero mis sospechas no serían aceptadas como evidencia en el Tribunal de Justicia. Difícilmente puedes sentarte y esperar a que vuelvan a intentarlo, señaló Perry. ¿Podrías sugerir entonces qué podemos hacer? Preguntó Lord Locke, aparte de abandonar el país. Gita dejó su copa de champán en una mesa junto a su silla. Juntando las manos suplicó, por favor, por favor, escúchenme. Mayor Westington, escúcheme. Quiero que persuada a su señoría de que lo único sensato es que yo le dé el dinero que el abuelo me ha dejado a mis primos, entonces ya no tendrá ningún motivo para matarlo y estará a salvo. No me rendiré ante la fuerza bruta, Lord Locke afirmó con firmeza. No, por supuesto que no, estuvo de acuerdo Perry. Y cuando se trata de un vuelo, Gita, apoyaría a Valient contra cualquier agresor. Él es mejor tirador con una pistola que he conocido. Gita no discutió. Pensó con desesperación que Vincent nunca atacaría abiertamente a Lord Locke. En cambio, haría lo que ya había hecho, dispararle en un bosque donde nadie lo viera. Esperaría hasta que oscureciera para dispararle mientras se metía en un carruaje o esperaría hasta que estuviera cabalgando de regreso de cazar. Luego escaparía antes de que alguien pudiera identificarlo. ¿Qué puedo hacer para salvarlo? Se preguntó a sí misma. Ella sintió que su amor por él surgía en su pecho. Quería decirle que estaba dispuesta a morir ella misma en lugar de que él fuera asesinado o herido en su nombre. Ella no habló y sus ojos asustados le recordaron a Lord Locke a un cervatillo nervioso. Luego dijo. No sirve de nada preocuparnos indebidamente. Lo que tenemos que hacer es decidir con bastante tranquilidad y sin pánico cómo debemos abordar esta situación. Él sonrió. Lo que necesitamos primero es un buen almuerzo. Mi niñera siempre me decía que las cosas se veían mejor con el estómago lleno. Guita se rió como él había querido que hiciera. Lord Locke dispuso que la llevaran arriba, donde le esperaba su ama de llaves. Le hizo pasar a Guita un dormitorio grande que era mucho más hermoso que cualquier habitación que hubiera visto antes. Mientras se quitaba el sombrero dijo. Mi ropa vendrá después. Pero me siento un poco avergonzada porque solo tengo un vestido negro que perteneció a mi madre. Y no creo que tenga la oportunidad de comprar más. La señora Meadows, el ama de llaves, la miró reflexivamente. Luego dijo. Creo, señorita, que si no es demasiado orgullosa, podría vestirla hasta que tenga tiempo de ir a Londres o a cualquier otro lugar a donde vaya de compras. ¿Usted podría? Guita preguntó. ¿Pero cómo? La hermana de su señoría, señorita, se encuentra en este momento en la India con su esposo. Guita escuchó atentamente, mientras la señora Meadows continuaba. Se fue hace más de un año y me dio toda su ropa de invierno para que la cuidara, diciendo que no le serviría de nada con el calor. ¿No cree que a ella le importaría que tomara prestado sus vestidos? Guita preguntó. No, por supuesto que no, señorita. En cualquier caso, estoy segura de que cuando su señoría regrese, querrá que todo lo que posee sea reemplazado porque está pasado de moda. Suena muy extravagante, Guita murmuró. La señora Meadows sonrió. El marido de su señoría, Sir Murray Weldon, es un caballero muy rico y nunca le niega nada a su señoría, nada de lo que necesita. Guita, por supuesto, había oído hablar de la hermana mayor de Lord Locke. Qué atractiva era ella y que ella había sido el brindis de St. James. Hace tres años se casó con el apuesto coronel de la Guardia de Dragones de la Reina. Cuando Guita se enteró de que lo habían enviado a la India, inmediatamente se interesó sobre todo lo que había leído sobre los viajes de su abuelo por ese país. Deseaba que ella también pudiera tener la suerte de visitar un lugar tan emocionante y misterioso. Ahora tendría la oportunidad de tomar prestada alguna de la ropa de Lady Weldon y así no se sentiría tan avergonzada de su apariencia frente a Lord Locke como la otra noche. Entonces había sido plenamente consciente de que mujeres como la princesa Suleika la miraban con desdén por su vestido de muselina hecho en casa. Gracias, le dijo a la señora Meadows. Es usted muy amable. Lo que estaba pensando, señorita, dijo la señora Meadows, es que no es necesario que se vista de negro, por así decirlo, cuando esté aquí a solas con su señoría y con el comandante Westington. Hizo una pausa para ver la reacción de Gita a esta sugerencia y continuó. Sé que su señoría tenía unos benitos vestidos malva que son medio luto y creo que le irían bien con su cabello rubio y su tez blanca. De hecho, si me lo permite, señorita, se vería como una violeta entre ellos. Gita estaba encantada con la idea. La señora Meadows le trajo uno de los vestidos malva para que se cambiara para el almuerzo. Estaba muy de moda y estaba hecho con un material que era mucho más caro que cualquier cosa que Gita hubiera comprado para sí misma. Por lo tanto, bajó las escaleras sintiéndose un poco cohibida y con la esperanza de que Lord Locke la considera la más adecuada para la grandeza de su casa. En realidad, fue Perry quien exclamó en el momento en que apareció. Te ves como una flor y demasiado hermosa para una audiencia tan pequeña como Valient y yo, sonrió. Gita se sonrojó. Las plumas finas hacen pájaros finos, citó tímidamente. Pero tengo miedo en este caso de que las plumas sean prestadas. En caso de que hubiera hecho algo mal, se volvió hacia Lord Locke y dijo rápidamente. Como la doncella de mi señora aún no ha llegado con mis propios vestidos y como el que llevaba puesto parecía arrugado, la señora Meadows me convenció de que a tu hermana no le importaría que tomara prestado algo de ella. Por supuesto que a ella no le importaría, respondió Lord Locke. Y como dijo Perry, te ves muy hermosa. Habló con una voz seca que no hizo que ella se sintiera avergonzada por el cumplido. Al mismo tiempo su corazón pareció dar un vuelco en su pecho. Toda la habitación pareció bañada en una luz porque él era muy amable con ella. No sabía que antes de unirse a ellos, Perry le había dicho a Lord Locke. Es una situación bastante seria, Valiant. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer? Lord Locke le preguntó de nuevo. Es un comportamiento espantoso por parte de su leica, dijo Perry. Y quisiera... Me gustaría ver que le des una lección a Sullivan por su comportamiento tan cobarde. Me gustaría hacerlo yo mismo, estuvo de acuerdo Lord Locke. Pero no estoy seguro de cómo puedo desafiarlo, con una acción que obviamente él negará. ¿Te das cuenta de que al menos que hagas algo al respecto serás un blanco fijo? Por supuesto que me doy cuenta de eso, respondió Lord Locke. Pero no debes decir demasiado y asustar a Guita. Perry hizo lo que se le pidió. Y fue él quien comenzó durante el almuerzo para hacer que la conversación fuera amena y ligera. No había referencia alguna al drama que había tenido lugar esa mañana. Lord Locke se unió y Guita se encontró riendo sin poder hacer nada por las cosas que dijeron los dos hombres. Discutían en broma entre ellos y eran tan ingeniosos que cuando la comida terminó, Guita pensó que nunca había tenido un momento tan feliz. Sin embargo, sintió que de alguna manera estaba mal ser feliz cuando su abuelo acababa de morir. Pero haber volado lejos de la casa oscura y amenazadora y de sus primos fue un alivio indescriptible. Quería reír y cantar por la pura alegría de estar libre de ellos. Después del almuerzo fueron a los establos y como había supuesto Lord Locke, nada podría haber distraído su mente de lo que había ocurrido más que inspeccionar sus caballos. Eran más de cuarenta y visitaban a cada uno en su puesto. Los mozos sacaron con orgullo a los mejores para que desfilaran por el patio. Guita pudo ver la forma en que se movían y notó la obvia tensión árabe en muchos de ellos. Pero los hombres se sorprendieron de lo mucho que sabía sobre caballos y el proceso de cría. También le contó al mozo de cuadra de una nueva cataplasma que había hecho con hierbas y que había resultado muy eficaz para las yeguas. Prometió intentarlo en caso de que se presentara la ocasión. El tiempo pasó muy rápido y apenas podía creerlo cuando Lord Locke dijo que ya era hora, mucho más tarde de la hora del té y que estaba seguro de que los estaría esperando en la casa. Solo después que terminó el té y Guita subió las escaleras por sugerencia de Lord Locke de acostarse antes de la cena, que se encontró preguntándose qué estaría pasando en su casa. Cuando se fue, le había pedido a Emily que les dijera a sus primos cuando regresaran que se había ido a Locke Hall. El señor Vincent dijo que regresaría para almorzar, pero creo que el señor Jonathan se fue a Londres. ¿A Londres? Guita había exclamado sorprendida. Entonces, él no regresará aquí esta noche. Dijo que podría llegar tarde, pero definitivamente regresaría. Guita se preguntó por qué tendría que haber ido a Londres. Y entonces se dio cuenta de que probablemente había ido a consultar a un abogado. Sus primos querrían saber cómo podrían impugnar el testamento. Y la idea hizo que se sintiera aún más ansiosa por irse. Al mismo tiempo sabía que era justo lo que le ofrecía a Lord Locke la oportunidad de liberarse de ella. Yacía en la cama del hermoso dormitorio con un neglille de seda adornado con encaje que había pertenecido a la hermana de Lord Locke. Se sentía como si hubiera entrado en un libro de cuentos y se hubiera convertido inesperadamente en una princesa. Nunca se había imaginado a sí misma en una forma tan glamorosa y encantadora. Más tarde se dio un baño perfumado con Madre Selva. La señora Meadows luego le trajo dos vestidos de noche que podía escoger. Uno estaba hecho en un malva pálido muy suave, muy parecido al color que había usado en el almuerzo. El otro era blanco y sencillo pero exquisitamente confeccionado en gasa blanca. Como el vestido malva era tan bonito. Guita vaciló. Sabía que no parecía estar de luto. Entonces ella se perdió. ¿Realmente puedo usarlo? Le preguntó ansiosamente a la señora Meadows. Por supuesto que puede señorita. Y se verá muy hermosa en él si me permite decirlo. ¿Está seguro de que a su señoría no le importará? No, me dijo la última vez que se puso ese vestido que estaba harta y que no lo volvería a poner. Mientras se lo ponía, Guita vio como le daba una figura elegante que nunca supo que poseía. Le resultaba difícil creer que una mujer pudiera estar cansada de un vestido tan fascinante. También era muy evidente que era obra de una costosa modista de la corte. La señora Meadows la arregló del cabello de una manera mucho más elegante. Y luego fijó dos camellas blancas a cada lado de su cabeza. Luego arregló varias más en la punta de su escote. Guita se miró en el espejo y pensó que nunca se había mirado así antes en toda su vida. Recordó como Lord Locke había dicho esta mañana que ella estaba encantadora. Y esperaba que dijera lo mismo esta noche. Después de agradecer a la señora Meadows por su amabilidad. Comenzó a caminar por las escaleras. Sintió que todavía era la princesa de un cuento de hadas que había pensado que era en su dormitorio. Había llegado al final de las escaleras cuando el acayo de turno le dijo. Disculpe señorita, pero hay una anciana afuera en un carruaje que le pregunta si sería tan amable de salir y hablar con ella. Ya que ha venido especialmente para verla. Pero no está lo suficientemente bien como para entrar en la casa. ¿Una anciana? Preguntó Guita. Me pregunto quién podría ser. Ella no dio su nombre señorita, pero dijo que era muy importante para ella hablar con usted. A Guita se le pasó por la cabeza que podría tratarse de algo de los sirvientes de la casa Sullivan. Por supuesto que hablaré con ella, le dijo al acayo. Hace frío afuera señorita, dijo. Si me espera un minuto, le traeré algo para ponerse. Fue hasta un gran armario tallado que estaba en un rincón del pasillo y sacó una capa de piel. La puso alrededor de los hombros de Guita. Gracias, sonrió. Es muy amable de su parte pensar en eso. El acayo abrió la puerta principal. Luego bajó corriendo los escalones hasta donde un carruaje cerrado esperaba en la grava. El acayo del palco abrió la puerta del carruaje cuando ella llegó. Miró adentro consciente en la luz mortecina de que alguien estaba sentado en el asiento trasero. ¿Quería hablar conmigo? Ella preguntó. Mientras hablaba, el acayo le dio un fuerte empujón. Una mano salió de la figura del asiento trasero y tiró de ella hacia adelante. Mientras lo hacían, la puerta del carruaje se cerró de golpe y los caballos empezaron a bajar por el camino. —¿Qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo? —gritó Guita. Entonces la presunta anciana se quitó el rebozo negro y vio de quién se trataba. —¡Primo Vincent! —ella exclamó. —¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a llevarme lejos así? Mientras ella hablaba, Jonathan, que había estado sentado en el suelo, se quitó la alfombra que lo cubría y se levantó para sentarse en el asiento de espaldas a los caballos. Ella los miró con asombro. Ella pudo ver que él estaba sonriendo mientras decía con su habitual manera desagradablemente sedosa. —¡Querida pequeña Guita! ¡Qué bueno verte de nuevo! —¡No tienen derecho a comportarse así! —Guita les gritó con enojo. —Creo que tenemos todo el derecho —la contradijo Vincent. —¿Te escapaste de casa cuando estábamos fuera? —¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer algo vergonzoso con tu pobre abuelo que aún no está en su tumba? —Guita se acomodó en el asiento trasero. Se sentó lo más lejos posible de su primo Vincent. Se dio cuenta con horror de que estaba siendo apartada por la fuerza de Lord Locke. —¡Como te fuiste con tanta prisa y sin decirnos adiós! —dijo Vincent con su lento acento sarcástico. —Jonathan y yo hemos querido decidir que no habrá más discusiones sobre tu futuro. —¿Qué quieres decir? —Guita preguntó. —Vamos ahora a la iglesia —respondió—, donde yo, como el miembro más antiguo y de hecho el jefe de la familia, me casaré contigo. Por un momento Guita pensó que no podía haberlo oído bien. Entonces ella le respondió con furia. —¿Cómo te atreves a comportarte de esta manera tan escandalosa? Si crees que me casaré contigo, entonces estás muy, muy equivocado. —No tienes elección, mi querida Guita —dijo Vincent con desagrado. —Tengo una pistola cargada en mi bolsillo y si tratas de desobedecerme, no dudaré en herirte para que te resulte difícil escapar por segunda vez. Se detuvo un momento para gruñirle. —Una bala en tu pierna te dejara aliciada por lo menos un mes. Debido a que Guita estaba tan enojada sin pensarlo, replicó. —Quizá me extrañes. ¿Cómo extrañaste a Lord Locke esta mañana? —Así que sabías que fui yo quien le disparó —Vincent se burló. —Bueno, no habrá necesidad de que lo mate una vez que seas mi esposa. —No hay necesidad de que te cases conmigo —dijo Guita. —Como ya le dije a Lord Locke, tengo la intención de dejar que ustedes dos tengan mi dinero y la casa mientras que se vayan, y nos dejen a su señoría y a mí solos. —Una idea muy encomiable —dijo Vincent burlonamente. —Pero supongo que en ese caso los fideicomisarios de la herencia del tío Robert generarían muchos impuestos y problemas. —Su voz era aún más desagradable cuando terminó. —Mientras que si eres mi esposa no habrá ninguna dificultad. —No me casaré contigo. —Absolutamente me niego —gritó Guita. —Entonces llevaré a cabo mi amenaza. —Que no es ociosa —dijo Vincent. —Y estoy bastante seguro de que incluso, si estás un poco aturdida por el dolor, serás capaz de repetir tus votos matrimoniales. Ella no habló y Vincent continuó. —Por supuesto, si no pones dificultades y haces lo que te digo, estoy preparado para darte mi palabra de que ya no atacaré ni amenazaré a Lord Locke de ninguna manera. Se rió y fue un sonido feo. —Antes de agregar maliciosamente. —Me imagino que como tantas otras mujeres tontas has perdido tu corazón por él. Por lo tanto, podría ser un consuelo para ti saber que, en lo que a mí respecta, ya no correrá ningún peligro. Guita contuvo el aliento. Se dio cuenta de que Vincent era más perficaz de lo que esperaba. Era consciente a su manera astuta de que ella estaba enamorada de Lord Locke. Y supuso también que, para salvarlo, ella estaría dispuesta a sacrificarse. —Hizo una última apuesta por la libertad. —Si tú y Jonathan aceptan mi dinero, dijo, estoy segura de que puede arreglarse con bastante facilidad. Todo lo que pediría sería una pequeña cabaña para mí en la finca y tal vez un campo donde pueda tener caballos. —Es demasiado tarde, Vincent sonrió. Sus ojos la recorrieron insultantemente mientras continuaba. —Ya he dicho, he decidido que me quedarás admirablemente como esposa. —Y Jonathan ha tenido la amabilidad de obtener una licencia especial para que no haya ninguna diferencia, a menos que la hagas tú. —Han pensado en todo, se dijo Guita con desesperación. Entonces, como sabía que estaba atrapada, comenzó a orar a su padre y también a Lord Locke. Decía en voz muy baja una y otra vez mientras que el carruaje avanzaba. —¡Sálvame! ¡Sálvame! Lord Locke bajó las escaleras solo unos segundos después que Guita se marchara. Al ver a la callo parado en la puerta principal abierta, le dijo bruscamente, —Hace mucho frío. ¿Por qué has dejado la puerta abierta? Pensé que la señorita Sullivan volvería, mi señor. —¿La señorita Sullivan? Mientras hablaba, Bates entró corriendo en el pasillo con otro la callo justo detrás de él. —Lo siento, mi señor, dijo Bates. Me retuvieron. Sin embargo, Lord Locke no estaba escuchando. —¿Quieres decir que la señorita Sullivan ha salido? Le preguntó a la callo que estaba cerrando la puerta. —Sí, mi señor. Llegó un carruaje con una anciana que dijo que quería hablar con la señorita Sullivan. Y cuando bajó al carruaje, el la callo abrió la puerta y la empujó hacia adentro. Lo vi con mis propios ojos. —¿De qué estás hablando? Preguntó Lord Locke con perplejidad. —No puedo entender. Bates estaba ahora a su lado y dijo con dureza. —Habla, muchacho. Cuéntale a su señoría exactamente lo que sucedió. —Es así, dijo el la callo. —Le digo a la señorita Sullivan que una anciana quiere hablar con ella, que no está lo suficientemente bien como para bajarse del carruaje. Así que la señorita Sullivan dice que irá a verla. Se dio cuenta de que Lord Locke y Bates lo estaban mirando. —Le doy un abrigo de piel, mi señor, agregó a la defensiva. —En caso de que tuviera frío. —Sí, sí, dijo Lord Locke. —¿Y luego qué pasó? —Como dije, mi Lord, la señorita Sullivan miró dentro del carruaje. Y el la callo, cuando abrió la puerta, la empujó dentro. Cerró la puerta de un portazo y el carruaje se alejó. No podía creer lo que estaba sucediendo. Lord Locke consideró esto por un momento y luego preguntó. —¿Alguna vez has visto el carruaje o alguna de las personas de él antes? —No, mi señor. Había silencio. Entonces el la callo dijo tentativamente. —Tuve una idea, mi señor, mientras se alejaban. Vi al señor Jonathan Sullivan a través de la ventana. Lord Locke se volvió hacia Bates. —Envía a alguien a que vayan a los establos para que ensillen dos caballos. Inmediatamente. Y llévenlos a la puerta principal. Y sean rápidos al respecto. —Muy bien, mi señor. Bates repitió la orden a la callo que estaba detrás de él. Lord Locke cruzó rápidamente el pasillo hacia el salón. Como esperaba, Perry, que había bajado antes, estaba de pie frente a la chimenea. Él ya tenía una copa de champán en la mano. —Han secuestrado a Guita. Lord Locke anunció a su amigo. —¿Secuestrada? ¿Pero quién? —Los hermanos Sullivan, por supuesto. —Me imagino que la habrán llevado de regreso a Dehal. Y si cabalgamos a campo traviesa, quizás podamos estar allí antes que ellos. Perry dejó su vaso. Sabía por la nota en la voz de Lord Locke que estaba dando órdenes. Era la forma en que había hablado cuando estaban juntos en el ejército. Agudo, claro y decisivo. Órdenes que debían ser ejecutadas de una vez. Cruzó la habitación. —¿Vamos a cambiar? Preguntó. —No, no hay tiempo para eso. Perry aceptó la decisión sin comentarios. Mientras salían del salón, Lord Locke le dijo a Bates. —Nuestras capas de noche y ordene un carruaje cerrado que nos siga a Sullivan House con cuatro caballos. Mientras Perry se ponía la capa y el sombrero, Lord Locke se alejó rápidamente. Perry supuso que se dirigía a la sala de armas y volvió con una pistola de duelo en cada mano. Los caballos ya estaban saliendo de los establos. Lord Locke le entregó una de las pistolas a Perry y dijo mientras lo hacía. —Está cargada. Sin comentarios, Perry se la guardó en el bolsillo. Tan pronto como su capa estuvo sobre sus hombros, Lord Locke hizo lo mismo y los dos hombres bajaron corriendo los escalones y se montaron en la silla. Se pusieron en marcha a un ritmo rápido. Lord Locke encabezó el camino hacia Monkswood, que sería la ruta más rápida. Mientras los observaba irse, Bates exclamó por lo bajo. —Nunca en todos mis días desde mi nacimiento había visto algo así. Nunca.